Hola hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal mira como se hace hoy hablaremos de como escribir, insertar o colocar el signo de peso o moneda en Word empecemos muy bien chicos, bienvenidos a un tutorial mas antes de comenzar les recuerdo que si hacen click en el enlace en la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora si empecemos a hablar acerca del tema bien, Word es como tal uno de los software o programas mas utilizados por parte de las personas que trabajan desde casa o que estudian y es que Word como tal es un editor de texto muy poderoso que pertenece por cierto a Microsoft ahora bien, aunque Word es tan potente y en realidad muy fácil de usar hay ciertas funciones que nos pueden confundir una de ellas es la función de colocar el símbolo de moneda o de peso cuando estamos trabajando dentro del editor pero no se preocupen que hoy le diremos al menos dos o tres formas de hacerlo ok, vamonos directamente a una hoja de Word para ver la demostración bien, ya estamos dentro de la hoja de Word en este punto chicos les recomiendo que ustedes estén atentos a su teclado yo voy a invocar el teclado de pantalla para que sea más fácil darles la demostración ok, entonces para invocar el signo de dólar vamos a utilizar la tecla número 4 y la tecla Shift de esta manera obviamente nos tenemos que parar en Word presionamos Shift y presionamos la tecla 4 y listo aparece el símbolo de dólar es súper fácil si se dan cuenta ahora, ¿hay un segundo método? claro que sí en este caso nos tenemos que apoyar en la tecla Alt y vamos a utilizar la combinación de símbolos Axie para poder desarrollar el símbolo dólar en este caso hay que presionar Alt más la tecla 3 más la tecla 6 es decir, más 36 ok, vamos a intentar mostrarlo con el teclado de pantalla también ok, aunque puede que no lo agarre pero si ustedes lo llevan a cabo con su teclado físico allá les va a funcionar entonces presionamos Alt y presionamos 36 y listo ahí está el símbolo de dólar de nuevo ok, estos son los dos primeros métodos ahora, ¿hay un tercer método? bueno, sí, claro que podemos optar por otras opciones un tercer método podría ser irnos aquí a donde dice ecuación en la pestaña insertar y debajo de ecuación también está la opción de símbolo ok, ahí vamos a encontrar distintos símbolos utilizados habitualmente como los símbolos de moneda si le damos a más símbolos vamos a encontrar una gran cantidad de símbolos que podemos insertar obviamente por aquí debe estar el dólar y de hecho aquí está está en la opción de texto normal subconjunto latín básico les estoy dando la dirección rápida para que no lo pierdan ok, entonces seleccionamos el símbolo de dólar le damos a insertar y echa la magia nuevamente eso es todo volvamos ahora al teléfono móvil bien chicos, ya vieron cómo se hace ahora queremos que nos apoyen con un like se suscriban al canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo